Y se arroque que esa niña que encontró en el patio de la vecindad es la misma que se escapó del orfelinato de San Juan del Río meses atrás. Esa misma noche, mientras Juan Bautista comenta con Marta lo sucedido a gotita de gente, llega Flavio decidido a revelar toda la verdad sobre Marta. Ella, angustiada, lo interrumpe, pero Juan insiste en saber de qué verdad se trata. La muchacha desesperada en su afán de impedir que Flavio hable, dice lo primero que se le ocurre, que Flavio y ella están comprometidos. Emma acude a casa de Marta con el fin de averiguar su número de teléfono que no aparece en el directorio telefónico. Al enterarse del nombre de José, Emma recuerda que se trata de la misma persona que años atrás había entregado una recién nacida en el orfelinato de San Juan del Río. Al hablar por teléfono con Marta, Emma menciona lo que José había hecho nueve años atrás y Marta, desesperada, dice que se trata de su hija y le suplica, le diga el nombre del orfelinato en el cual esa pequeña había sido internada. Emma contesta que esa información le costará a Marta mucho dinero. ¿José? ¿José? Se ha ido, Dios mío. Se ha ido. ¡Hortensia! ¡Hortensia! ¿Está usted viendo gotita de gente? Está bien. Yo no me ofendo. Pero a tu papá deberías decirle lo que te pasa. Pobrecito, él se preocupa tanto por ti. ¿Tú sabes que Juan Bautista nunca conoció a sus papás? ¿Él también era huérfano? Sí. Él también era huérfano. Sus padres murieron cuando era muy chiquito. ¿Y lo metieron en el orfelinato? No, no, no. Vivió con una amistad. Y después tan pronto como pudo trabajar, pues se fue a vivir solo. A mí no me gustaría vivir solo. Estoy segura que a él tampoco. ¿Por qué no buscó a otros papás? Pues porque no es fácil encontrar a alguien que se quiera hacer cargo de una criatura. No, toda la gente es buena, amiguita. Ven, ven acá. Mira, Ana María. Te has tenido mucha suerte en caer aquí. Claro que tú eres un amor de niña. Y todos nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí. Por eso tienes que portarte muy bien con tu papá. También como él se está portando contigo. Pero si yo me porto bien... No, no, no. Sí, sí, mi amor. Pero también tienes que confiar en él. Responder a todo lo que te pregunte. De esa forma, le corresponderás y le manifestarás todo lo que lo quieras. Bueno, ya está puesta la mesa para la merienda. Y yo ya me voy, hijita. ¿No te quedas hasta que venga mi papá? No, no, no. No de tardar. No, de veras, ya te digas. No de tardarte. Pero también necesito preparar la cena para Núñez y el babo de Roque. Oye, mi hijita. ¿Y por qué no te vienes conmigo? No, no, mejor me quiero aquí. Como tú quieras. Él también es huérfano como yo. Oye, ¿no será que la hija de la señorita Rivera Valdés y esa niña, Ana María, son la misma persona? Tienen la misma edad y ambas fueron a dar a los perinatos de San Juan del Río. Las únicas que pueden saberlo son las monjas. Y siempre han sido muy celosas de sus secretos. Lo del donativo de ese tal José Luis Parral. Se comentó por la importancia del mismo. Pero jamás mencionaron cuál era la niña que él había entregado. Pero podría ser la misma. Tal vez. Pero eso a nosotros no nos interesa. Lo importante es que tú y yo tenemos entre las manos un arma mucho más poderosa. ¿Entonces ya no vamos a insistir en eso de decirle a Juan Bautista que Marta es millonaria? Sí, también. Pero lo bueno es que ella va a estar dispuesta a todo. Con tal de saber a dónde está su hija. Bueno, ¿y cuánto le vamos a pedir? Mucho. Muchísimo dinero. ¿Hoy? No. Hay que esperar un poco más. Hasta que se sienta a morir por la angustia. Tengo 500 pesos, ¿y tú? Dos. 80 miserables pesos. ¿Qué te parece si nos vamos a celebrar? ¿Dale la pena, no crees? Está usted viendo gotita de gente. ¿Qué pasó, Margarita? Fíjese que estuve hablando con Ana María. Y si usted la presiona tantito, le va a contar todo lo que pasó antes de venir aquí. ¿Usted qué? Sí, le digo que estuve hablando con ella. Ana, le conté que usted había perdido a sus papás desde chiquito. Y todas esas cosas. No sé, me pareció como que se sentía más, pues, más identificada con usted. Ojalá, Margarita. Ojalá. ¿Qué le pasa, Juan Bautista? ¿Algún problema en el trabajo? No, el trabajo va muy bien, demasiado bien. ¿Entonces? Estoy desesperado. Desesperado. ¿Pero por qué? Ah, la señorita Marta, ¿verdad? Ángel. Venga a tomarse un cafecito. No les está durmiendo. Es que llegó muy de madrugada. Pase. Siéntese, siéntese. Enseguida le traigo el café. Lo acabo de preparar. A ver. A ver. A ver, a ver, dígame. ¿Qué pasó? Marta me ha engañado, Margarita. Ay. Engañado. ¿Qué me quiere decir? Ha estado burlando de mí. Me dejó creer algo que no era. Y yo no sé qué hacer. Y no sé qué hacer porque la quiero, Margarita. La quiero como un idiota. Pero si ella también lo quiere a usted. No. Yo pensé que así era porque necesitaba creerlo. Me dejé llevar por las ganas que tenía de que ella me correspondiera. Y me seguí a Margarita. Fui un tonto. Te voy a imaginar a una muchacha así. No podía fijarse en nadie como yo. Pero Juan Bautista, pues, le juro que no entiendo. Perdóname, pero... Yo misma nos vi besaste la otra noche en el patio. Sí. Es verdad. Te dije que la amaba y la besé. Ella también me besó. La sentí estremecerse. Por eso pensé que a pesar de todo, de las diferencias que existen entre nosotros, estaba aceptando. Pero ayer me dijo que no. Entonces yo me desesperé, no creía que él. Pero insistía. Porque uno... puede mentir en muchas cosas, Margarita. Pero no en eso. En esos momentos me habría dado cuenta. Bueno, pero... ¿Qué fue lo que ella dijo? Que se había equivocado. Creyó que sí me quería y que después se dio cuenta que no. Bueno... Bueno... Tal vez no está todavía segura de sus sentimientos. A lo mejor quiere dejar pasar un tiempo, ¿no? Ay, Margarita... Y mientras tanto, ¿qué? Se detiene con su novio, ¿no? ¿Su novio? Pero se no tiene novio. Claro que lo tiene, Margarita, lo tiene. Lo que más rabia me da es que si este tipo no hubiera aparecido anoche. Estoy seguro de que yo hubiera seguido engañándome. Hubiera seguido burlándose de mí y entreteniéndose conmigo. Ilusionándome hasta verme loco. Prega. Juan. Juan. No diga eso. La señorita Marta es una muchacha muy decente. ¿De veras? Incapaz de hacer una cosa así. ¿Decente? Sí. ¿Incapaz? Ajá. ¿Qué sabemos de ella, Margarita? ¿Qué sabemos? ¡Nada! O mejor dicho, sabemos solo lo que ella ha querido que sepamos. Juan Bautista, por favor. Calme. ¿Cómo quiere que me calme, Margarita? ¿No te da cuenta que estoy desesperado? Desesperado por la burla, por el engaño, por la frustración, por los hijos que no me dejan en paz. Hoy no necesito más, Margarita. Más de Ácila. Margarita. Más de qué es una fe. Margarita. María. Es yo. Gotita de gente. ¿Cómo te fue? Bien, Gotita. Muy bien. ¿Y a ti cómo te ha ido? Bien también. La Margarita estuvo casi todo el día conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y de qué hablar? Pues... de ti. ¿De mí? ¿No tienen otra cosa más interesante de qué hablas? ¿Es verdad que tú no tienes ni papá ni mamá? Es verdad. Murieron cuando yo era muy chiquito. ¿Y nunca los conociste? No. Yo tampoco. Nunca tuve papá ni mamá. Hasta que te encontré a ti. Ni yo. Así es que somos iguales. Cuando me quedé solo, me recogieron unos vecinos. No crees que me trataban bien, pero tampoco más. Me tenían ahí como un perrito callejero. ¿Y tú? Yo estaba en un agendinato. ¿Dónde? En San Juan del Río. ¿En San Juan del Río? Sí. Sí. No llores, mi hijita. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Núñez. Imagino cómo te has de haber sentido cuando estábamos allá. ¿Y cómo fue que llegaste aquí? Me escapé. Y me subí al camión de mi tío Núñez sin que nadie se diera cuenta. Él me trajo hasta aquí. Ha de haber sido uno de los viajes que Núñez hizo de allá para acá, ¿verdad? Ya no llores, mi amor. Ya no llores. Y dime, ¿por qué te escapaste? Porque yo quería tener un papá y una mamá. Otras niñas y los encontraron. Fueron por ellas allá en el hotel y nato. Pero nadie venía por mí. Nadie. Y yo dije, si no vienen por mí, yo voy a buscarlos. Y ya fue papá. Te encontré a ti. Dime, mi hijita. ¿Quién es doña Eva? ¿Era alguien que estaba en ese orfelinato? Sí. Sí. Y me pegaba mucho. Me decían cosas muy feas. Y me cerraba en un cuarto oscuro. Yo gritaba, pero nadie me abría. Y ahí en la bota el río la vi. Cuando fuimos a buscar a tu amigo, por eso corrí. Pero ella no me vio, gozada. Estoy segura que no me vio. Estoy segura que no te vio, gotita. Claro que no te vio. ¿Y entonces por qué vino a ti? ¿Aquí? Doña Emma. ¿Cuándo? Era el otro día. Cuando estaba jugando en el patio. ¿Cuándo te desmayaste? Sí. Entonces es la mujer de la cabrosofía. Sí. Iba a volver por mí, papá. Y me iba a volver a cerrar y a pegar. Yo no quiero. No quiero separarme de ti. No, mi hija. Nadie te va a alejar de mí. Nadie. No quiero, mía. Mía. Es lo único que tengo y te voy a defender hasta con la vida, si es preciso. ¿Está usted viendo? Gotita de gente. Bueno, vino mi tía Marta, papá. Sí, no vino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tendríamos que acostumbrarnos a vivir sin ella. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, papá? ¿La vida es así? Cada quien tiene que tomar su camino. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando el juez te pregunte que por qué no te has casado? ¿O te vas a casar con Sofía? ¿Y si así fuera? Es que yo quiero mucho a mi tía Marta. Y me gustaría que ella fuera mi mamá. No te preocupes. No me voy a casar con Sofía. No me voy a casar con Sofía. ¿Y con qué, Marta? Tampoco. ¿Y con qué, Marta? Yo nunca voy a tener una mamá. Sí, Jotita. Vas a tener una mamá. Te la mereces. Pero algún día... Antes habrá que buscarla, ¿no crees? Pero... Mientras... No podría mi tía Marta seguir viniendo aquí... Para que yo me haga la ilusión que tengo mamá. Papá, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes, papá? Nada. Nada, mi hija, nada. Va, vamos a contar los diez minutos. Ya, dale. ¿No me vas a contar un cuento? ¿Un cuento? Sigo, tío, tío, tío. Sí. A ver. Había una vez... Un oso muy grandote, muy fuertote... ...que era Merolico. Y un día, de repente, cuando iba llegando a su cuevita de noche... ...piso algo y volteó a ver qué era... ...y era un conejito. El conejito estaba dormido y estaba muerto de frío. Tenía mucho frío, mucho frío. Y antes de que le pasara algo al conejito... ...el oso lo metió a su cuevita. Y todos los animalitos del bosque dijeron... ...miren, el conejito es el hijito. Es el hijito del oso. Y el oso era Merolico, ya te dije. Vendía todos sus productos por el bosque. Y de repente... ...apareció... ...una venadita. Y el Merolico... ...entabló amistad con la venadita... ...y parecía que la venadita quería mucho al Merolico, al oso... ...y al conejito. Todo iba muy bien. Pero de repente... ...el oso se quedó solo. La venadita se fue. ¿A dónde? Así es. ¿Por qué no ha vuelto a hablar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y Juan? ¿Y Ana María? ¿Qué estarán haciendo ahora? Doña Margarita, quiero hablar con usted ¿Ah, sí? Pásele, pásele, pásele ¿Quién es? Eh, Juan Bautista Prefiero hablar con usted aquí afuera ¿Qué hablé, Juan? Juan, hola, Núñez, ¿cómo te va? Eh, que, ahorita vengo Voy un momentito con la niña Está bien, no te tardes Hasta luego, Juan Hasta luego, Núñez Venga Venga ¿No hay, Juan? ¿Qué le pasa? Doña Margarita Tiene usted el teléfono de Marta ¿Para qué? No es para mí, no se preocupe Yo jamás me atrevería a hablarle Pero usted, sí Llámela, por favor O vaya a ver la oficina Dígale que vuelva Ana María la extraña mucho Dígale que yo ya no la voy a molestar más Que ya entendí cuál es mi lugar Pero que vuelva ¿Estás seguro que eso es lo que quieres? Sí Quiero seguirla viendo Aunque solo sea eso Verla Está bien, Juan Gracias 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 por ver el video 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 ¿Y ya está? No, mi amor, gracias No, mi amor, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué has hecho hoy? No de siempre Arregle el cuarto Le cosí unos botones A la camisa de mi papá Y me fui a comer a casa Vinician Margarita ¿Y tú? Estuve trabajando ¿Por qué no viniste ayer? ¿A dónde vas papá? Ahorita regreso, Lopita ¡No te vayas! Sí Juan, no la dejes sola En realidad yo vine solo para saludarlos y ya me voy Tengo algo que hacer ¿Por qué te vas tía? Si acabas de llegar No puedo quedarme más tiempo, de verdad Está bien, adiós Adiós Juan, Lopita Adiós ¿Papá? ¿No vas a acompañar a mi tía Marta hasta su coche como siempre? Sí, claro ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video. Adiós, Marta. Adiós, Juan. Adiós, Marta. Adiós. 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 Adiós.